Los días santos comenzaron y el agua para refrescarse es una de las principales y populares alternativas. ¿Pero qué hay del abasto? ¿Se suspenderá el servicio el sábado para evitar el desperdicio? Hoy tenemos información, pero donde sí habrá suspensión será en San Francisco del Rincón, este viernes 29 de marzo, en la recolección de basura. Además, la directora de Servicios Públicos recomendó a la población alternativas para evitar el exceso de la generación de desechos. Y es que tan solo en San Francisco del Rincón, cerca de 100 toneladas de basura se generan a diario que quedan confinadas en la tierra. Las festividades sabemos que eso nos incrementa la cantidad de residuos y les pedimos a la ciudadanía dos cosas. Utiliza en lugar de un vaso o un plato desechable, utiliza vasos de estos plásticos que se pueden reutilizar, platos de cristal, vasos de cristal. Y ya con esto, pues bueno, invitar a la ciudadanía a evitar sacar lo que es los residuos generados, que yo espero que sean muy pocos, en estos días que no tendremos actividad. Esto para evitar que los perritos que andan en la calle, pues por curiosidad o por hambre, abran las bolsas y nos generen un problema de esparcimiento de residuos. Ya el lunes de Pascua generaremos nuevamente nuestras actividades del día a día. Entonces ya sabes, viernes 29 no habrá recolección ni barrido manual. En el caso de Manuel Doblado, se suspenderá solo la ruta para ir hacia las musas, pero de ahí en más se mantendrá el servicio de recolección normal. Al igual que en Purísima del Rincón, que se mantendrá en sus actividades con normalidad. Posteriormente se retomarán todos los servicios durante los próximos días de esta temporada vacacional. Bien, más información en esta transmisión en la mitad de semana, en la semana mayor. ¿Cómo te la estás pasando? Menos tanto, quédate con nosotros porque empezamos. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Por un lado con todo el fervor de la Semana Santa, pero por otro el calor ya se siente. Las familias buscan maneras de refrescarse y las albercas inflables son una opción popular de convivencia en casa y en reuniones familiares. Pero también pasamos por un desafío urgente como lo es cuidar el agua. Lo vamos a desperdiciar. Este es un momento crucial para la conservación de este vital recurso. Y más aún el sábado de Gloria, que en años anteriores aún era caracterizado precisamente por el derroche desmedido de agua. Y ahora, según la ley federal, puede haber sanciones por derroche de hasta $3,800 pesos. Pero más allá de eso, las autoridades apelan a la conciencia ciudadana. Por lo pronto, los sistemas de agua de los municipios del Rincón han recomendado evitar su desperdicio y, concretamente, Zapap, de Purísima del Rincón, mencionó que en caso de observar un uso excesivo de agua, optarán por cortar completamente el suministro el sábado de Gloria. Está prohibido las actividades recreativas con servicio de agua. De hecho, nosotros no estamos surtiendo servicio para llenado de albercas de ningún tipo y estamos limitando a que sea para uso doméstico. Se considera que se contrata agua tratada para poder hacer este tipo de eventos que son regado de parques y jardines. Estamos revisando todavía el tema si se suspende el día de Sábado de Gloria el servicio para evitar la tentación de un consumo irracional. Pues bien, aquí sus palabras. Pero ¿será necesario que se corte el agua de las llaves de nuestras casas? Ya dependerá del comportamiento de la misma población. Es importante tener conciencia. A veces el uso de las pequeñas albercas es una opción que se tiene a la mano, pero te hacemos unas recomendaciones. Por ejemplo, reutilizar el agua de estas lo más posible tapándola y limpiándola. Y cuando ya se haya terminado de usar, utilizarla para limpiar exteriores o regar plantas y árboles que tenemos cerca de nosotros. Considera otras formas de refrescarte mucho mejor. Aprovechar los que van a llenar sus albercas, pues reutilizar esta agua, ya sea para regar el jardín alrededor de donde tengan este espacio, regar árboles de los vecinos, aprovechar al máximo, no nada más tirarla como antes. Entonces lo más que podamos tener conciencia sobre lo que estamos generando y lo que estamos usando, la verdad es que aportaría muchísimo. Pues bien, para alcanzar a llenar una alberca mediana para chapotear como esta, podría necesitar lo suficiente para vaciar un pequeño tinaco estándar. Suficiente para el uso total de una familia pequeña en todo un fin de semana. ¿Será que toda esa agua que se utilice terminará simplemente en el drenaje? Recuerda que no es malo refrescarse y divertirse siempre y cuando se haga con conciencia, sobre todo en estos últimos tiempos. Y bueno, tomando en cuenta las vacaciones, hay una serie de recomendaciones que las autoridades han emitido. Aquí el Luz, a través de un video que transmitimos en Enlace Libre, nos cuenta estas 10 recomendaciones para ello, sobre todo para la seguridad. En tus planes de vacaciones incluye también esta serie de 9 recomendaciones que las autoridades han compartido. 1. Si vas a salir de casa, pide a un familiar o una persona de confianza que cuide tu hogar mientras no estás, dejando puertas, ventanas y servicios de luz, agua y gas cerrados, evitando también publicar a tus redes que saldrás de viaje. 2. Verifica que tu vehículo no tenga fallas, no manejes cansado y usa el cinturón de seguridad. 3. Revisa tu destino o plan de viaje en las horas donde el sol está más expuesto, sobre todo entre las 10 y las 4 de la tarde. 4. Evita entrar a fresas, ríos o arroyos porque está prohibido por las autoridades. 5. Evita ingerir alimentos antes de nadar y bajo el influjo del alcohol. 6. Utiliza bloqueador solar y vestimenta fresca. 7. Revisa tus alimentos si decides comer en vía pública y trata de mantenerte hidratado. 8. Evita de lo posible las fogatas y si lo haces asegúrate de apagarlas con tierra y con agua de ser necesario. Y 9. Cuida de los menores de 5 años y adultos mayores de 65, pues en temporada de calor suelen ser los más propensos a tener enfermedades digestivas, enfermedad diarreica aguda, hepatitis viral A y deshidratación. Tómalos en cuenta y disfruta de tus vacaciones de Semana Santa. Pues bien, en nuestras redes sociales está publicado este video que puedes compartir con tus familiares para así prevenir cualquier accidente. Y bueno, el 95% de los incendios forestales, hablando de ello, también ocurren por descuidos humanos. Entre los más comunes están las fogatas y colillas de cigarro mal apagados, vidrios y los ocasionados intencionalmente. Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2023 se registraron más de 7.000 incendios forestales en el país, más de 9 todos los días, afectando una superficie de hasta 300.000 hectáreas. En Guanajuato, los incendios forestales han aumentado en un 20% en comparación con el 2022 y, de hecho, recientemente, en el área natural de Sierra de Lobos, muy cerca de aquí, se incendió por al menos tres días consumiendo más de 100 hectáreas de vegetación en bosque y encino. Y también, a pesar de que 40 personas trabajaron para sofocar las llamas, el incendio se resurgió en más de una ocasión. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales recomendó no encender fogatas, cigarrillos, cerillos o dejar brasas en los bosques y selvas, principalmente en esta cálida temporada, cuando la vegetación es más seca. Recoge tus vidrios, espejos o botellas y, ante la presencia de cualquier señal de un incendio, da inmediato aviso a las autoridades al 911, prefiriendo no actuar por cuenta propia, pues esto puede ser realmente peligroso. El milagro pictórico del siglo XIX. Un pequeño maestro, pero es un muy buen pintor. Diego Rivera lo equipara inmediatamente como un genio en el género del retrato. Hace casi un mes, te compartimos el lamentable accidente que sufrió Liam, un pequeñito de 5 años de edad mientras jugaba en bicicleta. Bien, pues tenemos noticias, él ya regresó a su casa con su familia al salir del hospital. Él, incluso con una tracheotomía, se sometió a varias operaciones quirúrgicas con quienes se mantuvieron atentos su familia que nunca se despegaron de él. Su mamá dio a conocer un emotivo mensaje donde mencionó su agradecimiento por el apoyo incondicional por su familia y también la sociedad que económicamente y con las oraciones pudieron acompañarla para que Liam pudiera salir adelante. Pues bien, felicidades Liam, que sea pronta y completa tu recuperación. Tú también representas el lado más generoso de una comunidad que sabe unirse para el bien. Y es que en cualquier momento puede surgir una emergencia como esta que ocurrió ayer. Una pareja junto con su pequeña hija cayeron de la moto en la que se trasladaban por el ecublevar a la altura del distribuidor vial. Ahí llegaron los elementos de emergencia. La pequeña de 4 años de edad tuvo que ser trasladada al hospital junto con su mamá de 38 años de edad por los diferentes golpes con los que resultó. Por su parte, su papá de la misma manera tuvo lesiones y fue atendido en el lugar. En cuestión de seguridad, en San Francisco del Rincón un joven de 26 años de edad fue detenido por posesión de al menos 10 paquetes de polvo correspondiente a características de cristal. Según autoridades, Víctor N. se topó con los elementos de seguridad en un recorrido de vigilancia hacia la Mariana Escobedo de la colonia Los Fresnos e intentó huir. Lo detuvieron y en revisión le encontraban los envoltorios. Fue puesto a disposición de las autoridades. Bien, continuamos con otra información. El pasado fin de semana, durante la sesión de ayuntamiento en San Francisco del Rincón, Lina Mildrede Gómez, regidora por Acción Nacional, recibió su licencia para dejar temporalmente su regiduría. Es licenciada que habría solicitado el permiso para poder separarse del cargo a partir del 25 de marzo hasta el 5 de junio. Según mencionaron, el motivo es por el próximo proceso electoral, por lo que con 11 votos a favor y una abstención por su parte, fue aprobada la separación. Así, la licenciada María Angélica Cruz Padilla Santillán tomará protesta con el puesto en la siguiente sesión. Bien, ahora toca el turno de la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. Adelante, profe. Muchas gracias, Alex. Esto es Deporte. Pues empezamos la información deportiva hablando de los equipos semiprofesionales y profesionales de los pueblos del Rincón en su actividad el pasado fin de semana. Empezando con cinco estrellas de Purísima, que aseguró el cuarto lugar del standing de la Liga Regional Alteña de Béisbol, al derrotar como local en la deportiva Purísima, cuatro carreras a uno, a indios de Portezuelos. El pitcher ganador por cinco estrellas fue Servando Chary López y el pitcher perdedor por la tribu de Portezuelos fue Diego Carvajal. Ahora este fin de semana visitará a Durasneros de Valle de Guadalupe en la jornada 26. Mientras que empresarios del Rincón desafortunadamente cayeron como local ante Atlético Leones, dos goles a cero, doblete de Juan Diego Arias al 51 y al 76. Y ahora este sábado empresarios visitará en la deportiva Guadalupe de Fresnillo a Mineros de Zacatecas dentro de la jornada 23 del grupo 12 de la TDP. Y terminamos hablando de fútbol, ya que está lista la gran final de la Liga de Fútbol Intercomunidades Rurales que organiza la Comuna de San Francisco entre Mexiquito y Deportivo AMC de San Cristóbal, que llegaron a esta final a eliminar a San Ignacio y a Las Conchas. Este torneo de ocho equipos, entre ellos los ya mencionados, junto con Tuzos de Vistahermosa, Deportivo Peñuelas, El Liebrero FC y Mezquitillo. Pues felicidades a los participantes y finalistas de esta Liga de Fútbol Infantil. Y terminamos la información deportiva, ya que está todo listo para que este sábado en punto de las nueve de la mañana se lleve el tradicional triatlón del Jufranco Club con salida y meta en estas instalaciones de este club social y todo el recorrido sobre Camino Viejo. Esto fue Deportes. Muchísimas gracias, profe, por su información. El deporte siempre debe de resultar en buenas noticias. Y hay más buenas noticias. Aquí Edson nos cuenta lo siguiente. En coordinación con el Club de Leones, la Asociación de Empresarios del Rincón donaron una prótesis de brazo a J. Trinidad Ornelas Peña, quien perdió sus dos brazos en un accidente en carretera hace ya 34 años. Según comentó Rodolfo Carmona, presidente de la asociación, fue una tarde mientras paseaba por el municipio cuando se encontró con J. Trinidad, a quien no dudó en ofrecerle ayuda. Por lo que con el Club de Leones le consiguieron una prótesis de brazo, misma que le fue entregada al ciudadano. Este motivo o momento trajo esperanza a J. Trinidad, pues aseguró que a pesar de su condición nunca había recibido un apoyo de este tipo, ni siquiera por parte del gobierno. Por lo que ahora le quedará adaptarse a su nueva forma de vida gracias a su nueva prótesis. Con una propuesta algo inusual, la exposición Infeliz del artista guanajuatense Gilberto Ortega ya se encuentra disponible en el Museo de la Ciudad de San Francisco del Rincón. La muestra incluye pinturas, esculturas y grabados, todas ellas con una temática que según el autor son una crítica de la sociedad y el entorno en el que vivimos a través de sus más profundas ideas. Esta inauguración fue el pasado viernes donde la coordinación de museo y teatro entregó un reconocimiento al artista guanajuatense, para después realizar un recorrido por sus obras. Las técnicas impresionaron a los presentes, ya que son una propuesta muy distinta a lo que se suele exponer en el museo. Aseguraron haber estado maravillados con sus peculiares trazos y retratos artísticos. Pues bien, gracias Edson por tu información. Siempre es bueno enterarnos del bien común que hacen las personas aquí en el Rincón. ¿Conoces más noticias como esta? Nos gustaría conocerlas. Y bueno, nos despedimos en esta transmisión que fue más temprano en Rinconexión, porque vamos a hacer la cobertura de la Judea. Este miércoles es el primer día de esta tradición tan emblemática de Purísima del Rincón. Y también no te olvides, otra alternativa para la convivencia familiar es el prestreno de Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Esto en las salas de Movie Center en San Francisco Rincón, de nuestros amigos que están listos para este prestreno. Puedes acudir a su página web para revisar todas las películas y todos los horarios en su cartelera. Hoy estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. 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 Y hacia dónde vamos es lo que nos mueve. Para enterarte siempre de lo más importante. En la ciudad o en el camino. En el lugar donde vivimos y al instante. Contigo somos Enlace Libre. Y hacemos comunidad. Para informarte de verdad. Tú eres la última palabra. Enlace Libre.